Dos en dos inocentes, ya los dos los amo En las nubes, tu amor me tiene siempre arriba En las nubes, y ahora entrégate Si lloro, tiemblo, es por ti, amor Quiero morir en tu veneno Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Y es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay más